...de la institución, orgullosa de haber formado parte de ella, de todos los aprendizajes que me llevé de acá. Como decían, Mauricio, hace un rato, aprendés a convivir, le llevas muchos valores, no solamente aprendizajes. Ahora al encontrarnos con los compañeros, anécdotas, muchas anécdotas, porque, seguro, como decían ellos, todo el día, parte de la noche, compartir fogones con la profesora Josefa, que siempre viene a los recuerdos, muchos profesores que dejaron muchas enseñanzas en nosotros, y por supuesto los compañeros que aprendemos a convivir, a los auxiliares, por allá está Margot. La verdad que, orgulloso de que fuera parte de nuestra formación esta escuela, y que hoy se ven sus frutos, porque vemos gurises convencidos de sus estudios, de que están acá con ganas, de que les gusta, de que aprovechen esta oportunidad, de que quieran su escuela y cuídenla para otras generaciones que seguramente seguirán. Así que gracias, y bueno, muchas emociones, y muy agradecida de que me hayan invitado y que se han invitado a nuestros compañeros. Gracias.